no te vayas a perder este vídeo porque estamos a punto de abordar un tren el que nos va a llevar al gran cañón vámonos pareciera ser que el abordar un tren suele ser una de mis aventuras más relevantes de mis últimos viajes y les confesaré que mis experiencias y la felicidad que estos paseos en ferrocarril me traen son algo adictivos las rutas ferroviarias que solamente las puedes experimentar por este transporte son únicas y en veces extraordinarias y aunque no es mi primera vez en visitar el gran cañón si es mi primera vez en visitar este parque por medio de un tren donde tuvimos una cita en los ferrocarriles de williams arizona a las 9 de la mañana pues estamos en la tendita de regalos acabamos de agarrar los boletos me compré mi camiseta y bueno esperar el tren el tren ofrece seis tipos de experiencias desde la económica hasta la más lujosa hay vagones que ofrecen vistas panorámicas y otras que ofrecen comodidad y servicio nosotros nos fuimos donde estaba el cotorreo todo el tren de los boletos me compré mi camiseta ¡Vamos! 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 Pues aparentemente va a haber un show de vaqueros Antes de salir Nos dijeron ¿Por qué no van y ven el show, el programa? ¿Quieren ir a ver el show de vaqueros? Aparentemente no quieren ir Música 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 Cuando salimos de la ciudad de Williams, se nos informó que el tren llegaría a El Gran Cañón en aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Nos darían 3 horas en el parque nacional para después regresar a Williams haciendo el mismo tiempo de regreso. El vagón que sirve como comedor en el tren, abría después de los 15 minutos de haber salido de Williams. Y me llamó la atención porque hace poco abordamos otro tren en el estado de Colorado, donde también se nos dieron ese tipo de instrucciones. ¿Acaso será alguna regla o código de ferrocarriles que forzosamente se tiene que implementar? No lo sé, cuando me suba a otro tren por acá, les confirmo. Pero como les seguía contando, al poco tiempo de haber tomado camino, llegó un músico para alegrarnos nuestro paseo, deleitándonos con su guitarra, cantándonos música que me imagino que es del viejo oeste. Donde esto, más o menos, sonaba así. Mi mamá me dijo a mi hijo, siempre ser un buen chico, nunca jugaré con la arma, pero me disparé a un manichino, solo para verlo morir. ¿Como es cierto, no? Cuando escucho ese ruido de la venta, llego mi cabeza y llego, ¡guau! Justo antes de entrar al Parque del Gran Cañón, el panorama desértico cambia drásticamente a un escenario más boscoso. Un cambio, el cual si te descuidas, no sabes cuándo fue que los saguaros se convierten en pinos. El tren baja su velocidad homologada, haciendo una entrada al parque medio dramática, atravesando varias calles que conectan entre sí, que conforman el circuito motorizado de esta zona. Hemos llegado. Cuando arribamos a el área del Gran Cañón, teníamos otra reservación en mano. Donde a un costado de las villas del tren, nos esperaba un autobús que nos llevaría a puntos claves que ofrecen unas vistas magníficas. Nuestro tiempo era limitado a tres horas, y optamos por hacer este recorrido para sacarle más provecho al poco tiempo que teníamos aquí. Una de nuestras primeras paradas en el Gran Cañón. Si alguna vez has escuchado la frase o el decir que una fotografía no le hace justicia, este sería el lugar. Considerado como una de las siete maravillas naturales del mundo, este lugar es demasiado grande como para disfrutarlo en un solo suspiro. Sus olores, sus sonidos y colores forman una inmensa obra de arte, la cual sigue en construcción y aún así está perfecta. Un lugar inmenso, haciéndonos sentir pequeños. Un lugar, el cual no se define con tan solo una fotografía. La conexión con la tierra, con los árboles, con el aire, transforma el espíritu panteísta a presenciar esa esencia por todos lados. La conexión con la tierra, el cual no hay cualquier lugar. El ciudadano comunista tiene siempre que elegir el espíritu panteísta a las tres horas. La conexión con la tierra, con el aire, transforma el espíritu panteísta a las dos, cuando nos instale el espíritu panteísta a la parte de la tierra. La conexión con la tierra, la conexión con la tierra y el interior de la tierra, con la tierra y la tierra y la tierra. ¡Gracias! El paseo duró exactamente una hora y 30 minutos. El camión nos regresó a nuestro punto de inicio y la siguiente misión era el donde comer. Existe un hotel en el Gran Cañón el cual fue construido en el año de 1905. Un hotel que terminó de construirse dos años después de haber nombrado a este lugar como un parque nacional por el presidente Teodoro Roosevelt. Dicen por ahí las malas lenguas que este lugar cuenta con varios fantasmas que rondan por diversos rincones del hotel. Un tema que me intriga curiosidad. Déjame en los comentarios si te gustaría que me quedara en este lugar embrujado. Un dato curioso de El Lobby es que dicen que las cabezas de los animales que se encuentran en la entrada eran los trofeos de la casa de animales que hizo Teodoro Roosevelt. ¡Gracias! Pues supuestamente este hotel está embrujado. Un dato curioso de esos hoteles viejos que tienen fantasmas. La intención era quedarnos aquí, pero con el accidente que pasó con eso de... Se rompió una línea de agua, que es la que alimenta todos estos hoteles, todas estas áreas. Pues bueno, ese plan se tuvo que cancelar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comer aquí y nos vamos a regresar a Williams de donde comenzó el tren. No, pero para la próxima sí nos quedamos. Y comer un paio todo. Es lo lindo. Y comemos paio. Pues ese es el Tobar. El hotel embrujado, que se encuentra cerrado por ahorita, pero... Regresaremos. Después de una deliciosa botana, decidimos ir a la famosa casa Hopi, donde se encuentra todo tipo de artesanías de la comunidad indígena de la región. Los relatos de este edificio tienen una historia muy curiosa, ya que fue diseñada por la arquitecta Mary Coulter. Y la historia vaya que es curiosa, ya que cuando se diseñó en 1905, si los inversionistas hubieran escuchado que la que hizo este diseño era mujer, inmediatamente hubieran retirado la inversión. Pero para que esto no sucediera, ella solo firmaba con sus iniciales. Así quedando como incógnito ante los ojos de un mundo donde los machos dominaban. Ella en su vida profesional diseñó varios edificios, los cuales se consideran hoy en día como estructuras importantes y simbólicas de la región. Curiosamente me encontré con gente de Peñasco. ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud! ¡Hola Rocky Boy! Rara vez me encuentro con gente que es de donde soy, pero cuando te la encuentras, aún no le da mucho gusto. La hora de regresar a las villas del ferrocarril se aproximaba y emprendimos nuestra caminata rumbo a el tren. Esperamos a subir mientras nos tomábamos unas fotos para el Face. Un viaje, el cual todo esto fue posible gracias a la visión que se tuvo hace más de 125 años. Un lugar que fue difícil asentar las villas ferroviarias, mas sin embargo, la astucia y dedicación que aquellos hombres entregaron no fue en vano. Después de un siglo y cuarto, aquí andamos, disfrutando las maravillas de la naturaleza que nos obsequió. Espero y te haya gustado esta aventura, no dejes de dejarme un comentario, cuéntame si a ti también te gustan los trenes. Regálame un like y comparte para que este video llegue a más vistas. Si no lo has hecho, suscríbete. Tendremos más aventuras, historias y quizás algo de terror. Y gracias si llegaste hasta aquí. ¡Nos vemos! Son calf! Son calf! Son calf coisas de salida. Sangre empezando! ¡Soy familiar! Just intento... Volde de censorship! Esto está perfecto para que participes acumulados. ¡Gracias!